El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de Cipriano García. Estoy vendiendo mi ranchito porque no tengo que hacer Estoy vendiendo mi ranchito porque no tengo que hacer Porque me quedé solito, sin amigo y sin mujer Porque me quedé solito, sin amigo y sin mujer Estoy vendiendo mi ranchito Estoy vendiendo mi ranchito Y es que lo vendo porque me quedé solito Y es que lo vendo porque me quedé solito Y un escaparate viejo, también lo voy a vender Y un escaparate viejo, también lo voy a vender Los cuadros y un espejo Los cuadros y un espejo Que me dejó esa mujer Los cuadros y un espejo Que me dejó esa mujer Me estoy vendiendo mi ranchito Me estoy vendiendo mi ranchito Y es que lo vendo yo Si es que lo vendo porque me quedé solito Yo estoy vendiendo mi ranchito Que estoy vendiendo mi ranchito Y es que lo vendo porque me quedé solito Que Javier en la mañana, que venga con el camión Que Javier en la mañana, que venga con el camión Pa' que se lleve la cama, que me quedo en el salón Pa' que se lleve la cama, que me quedo en el salón Me estoy vendiendo ese ranchito, me estoy vendiendo ese ranchito Y es que lo beso porque me quedé solito Me estoy vendiendo ese ranchito, me estoy vendiendo ese ranchito Y es que lo beso porque me quedé solito Los muebles y la cocina, se los estoy dando barato Los muebles y la cocina, se los estoy dando barato Dos coladores y un plato, que me quedo en la vitrina Dos coladores y un plato, que me quedo en la vitrina Me estoy vendiendo ese ranchito, me estoy vendiendo ese ranchito Y es que lo beso porque me quedé solito Me estoy vendiendo ese ranchito, me estoy vendiendo ese ranchito Y es que lo beso porque me quedé solito Bueno, solito ya vinieron los yaguazos y en este tono menor Bueno, menor, voy a levantar el tallío como lo hace el trovador Voy a levantar el tallío como lo hace el trovador Voy a poner mi garganta como la pone el temor Cómo no voy a cantar si canta en la vida mía Yo me la paso cantando pa' ganarme la comida Pa' ganarme la comida si tú vas para el hotel que tu pasaportería Tu pasaportería, yo por mujer no peleo, si quiere le doy la mía Si quiere le doy la mía porque me voy pa' mi tierra y busco otra parecida Busco otra parecida, se me cayeron los dientes pero muerdo con la encía Pero muerdo con la encía y el consuelo que me queda chupo caña todavía Chupo caña todavía y el que no llora no mama y aunque te entre las parías Aunque te entre las parías y esto no lo diré yo Quien lo dijo fue mi tía Quien lo dijo fue mi tía que nunca te enamorara de mujer comprometida De mujer comprometida porque son más peligrosas que una leona varía Estás disfrutando de Sesiones Centres Reynaldo me dijo un día En una fiesta tuyera En una fiesta tuyera Reynaldo me dijo un día En una fiesta tuyera Que le grabara un diquito A la mujer ella negra Que le grabara un diquito A la mujer ella negra Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la mujer es más bonita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la mujer es más bonita Saludos a la de Alta Gracia La Paco y Santa María Saludos a la de Alta Gracia La Paco y Santa María De Chaguarama y Sarasa, oigan esta melodía De Chaguarama y Sarasa, oigan esta melodía Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Con este canto sincero Y un tono muy melodioso Con este canto sincero Y un tono muy melodioso Saludo a la del sombrero Tu cúpido y calaboto Saludo a la del sombrero Tu cúpido y calaboto Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Muchacha de San Fernando Del orce y de mantecal Muchacha de San Fernando Saludos de Cunaviche, nos vemos en el Samán Saludos de Cunaviche, nos vemos en el Samán Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Muchachita pojadeña de portuguesa y marina Muchachita pojadeña de portuguesa y marina Reciban este homenaje con música mirandina Reciban este homenaje con música mirandina Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Para la llanera y la llanerita Para la llanera y la llanerita Para la llanera la mujer es más bonita Estás disfrutando de Sesiones Centres Cuando me monto en el ferro Yo me lleno de alegría Cuando me monto en el ferro Yo me lleno de alegría Porque en el ferro se monta La novia que yo tenía Porque en el ferro se monta La novia que yo tenía De la llave norte, de la llave sur De la llave norte, de la llave sur Perro te lleva para los valles del Tuiz Yo llego a la rinconada Me vacían los vagones Yo llego a la rinconada Te batían los vagones Apenas abren la puerta Comienzan los empujones Apenas abren la puerta Comienzan los empujones De la llave norte, de la llave sur De la llave norte, de la llave sur El perro te lleva para los valles del tuyo De la llave norte, de la llave sur De la llave norte De la llave sur El perro te lleva para los valles del tuyo Ya llegaron los chaleros Prendieron la cantaleta Ya llegaron los chaleros Prendieron la cantaleta Ofreciendo caramelos Barriletes y chupetas Ofreciendo caramelos Barriletes y chupetas De la llave norte, de la llave sur De la llave norte, de la llave sur El perro te lleva para los valles del tuyo De la llave norte, de la llave sur De la llave norte, de la llave sur El perro te lleva para los valles del tuyo Cuando voy llegando a Cuba Cuando voy llegando a mi destino Cuando voy llegando a Cuba Voy llegando a mi destino Porque el perro a ti te lleva A los valles mirandinos Porque el perro a ti te lleva A los valles mirandinos De la llave norte, de la llave sur De la llave norte, de la llave sur Perro te lleva para los valles del tuyo Si compras tu golosina No lances del papelito Si compras tu golosina No lances del papelito Porque no gusta tener Este perro limpiecito Porque no gusta tener Este perro limpiecito De la llave norte, de la llave sur De la llave sur De la llave norte, de la llave sur Perro te lleva para los valles del tuyo De la llave norte, de la llave sur De la llave sur Perro te lleva para los valles del tuyo Estás disfrutando de Sesiones Centres Vivo solito en el mundo Sin hijo y sin esposa Sin hijo y sin esposa Vivo solito en el mundo Sin hijo y sin esposa Añoro a cada segundo Mi compañera en mi choza Añoro a cada segundo Mi compañera en mi choza ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Y del invierno llega Como cualquier estación Y del invierno llega Como cualquier estación Hoy llevo en mi corazón Tristeza para llorar Hoy llevo en mi corazón Tristeza para llorar ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sobre una piedra sentado En la orilla de un riachuelo Sobre una piedra sentado En la orilla de un riachuelo Y de encanecer mi pelo Por los daños que han pasado Y de encanecer mi pelo Por los daños que han pasado ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Yo fui un hombre muy querido Y me acabé por los daños Yo fui un hombre muy querido, y me acabé por los años Hoy soy un flor remitaño, en el bosque guarecido Hoy vivo como ermitaño, en el bosque guarecido ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Bueno, si han ido, voy a cantarle sabroso, sabroso y acomodado Acomodado, y a mí no me manden lejos porque no le hago el mandado Y a mí no me manden lejos porque no le hago el mandado No, con aguacate frito ni me juego con rascado Ni me juego con rascado, no hay araguato dormido con aguacero venquiao Con aguacero venquiao, ¿quién ha visto burro bueno que en un barrio alatao? En un barrio alatao, desde la playa el conozco y el aguacero del pescao El aguacero del pescao A mí no me manden lejos y a mí no me manden lejos porque no le hago el mandado Estás disfrutando de Sesiones Centres Yo tengo un loro bonito Que todo el mundo lo ve Por cierto, se lo compré A un muchacho en el ronquito Yo tengo un loro bonito Que todo el mundo lo ve Por cierto, se lo compré A un muchacho en el ronquito Que ese loro que yo tengo Es un loro preparado Yo se lo doy a mi novia Porque vivo enamorado Yo se lo doy a mi novia Porque vivo enamorado Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Que tengo un lorito Yo tengo un lorito Que ganta bastante Yo tengo, yo tengo Yo tengo un lorito Yo tengo un lorito que canta bastante Lo tengo en preparación Para que hable y que cante Y para que hable bastante Cuando llegue la ocasión Lo tengo en preparación Para que hable y que cante Y para que hable bastante Cuando llegue la ocasión Que es el oro que yo tengo Que le gusta el parrandón Que es el oro que yo tengo Que le gusta el parrandón Yo tengo, yo tengo Yo tengo un lorito Yo tengo un lorito que canta bastante Yo tengo, yo tengo un lorito Yo tengo un lorito que canta bastante Y un capitán de fragata Me preció dos mil por él Y no lo quise vender Ni por oro, ni por plata Y un capitán de fragata Me preció dos mil por él Y no lo quise vender Yo tengo un lorito que canta bastante Me enseñe a tocar pulilla Y baila en una patica Con su novia la perica Que tiene en Santa Lucía Me enseñe a tocar pulilla Y baila en una patica Con su novia la perica Que tiene en Santa Lucía Esa novia que yo tengo Que le gusta este lorito Porque lo voy a llevar Por allá por Puerto Rico Yo tengo, yo tengo Yo tengo un lorito Yo tengo un lorito que canta bastante Yo tengo, yo tengo Yo tengo un lorito que canta bastante Esa bendita guabina como caba y como llora Y a mí mantiene la culpa De lo que le pase ahora Guabina estaba creyendo Que se encontraba doncella No sabe que camarón Estaba durmiendo con ella Estaba durmiendo con ella La guabina en su remance Y el baile en su caramero Su caramero Tuve una noche enterita Para matar a un cangrejo Para matar a un cangrejo Y animal que no se come Se deja morir de viejo Soy el gaño marañón Enrasado con zamuros Soy el gaño marañón Enrasado con zamuros Pero tengo al pico duro Como boca de cañón Como boca de cañón Paco chino tengo plomo Para burro botalón Para burro botalón Para la mujer bonita Distinta conversación Para la mujer bonita Distinta conversación Mata guarón No hay guabina Ni cangrejo hay camarón Ni cangrejo hay camarón Todo aquel que come tierra Siempre carga su terrón Siempre carga su terrón Con aguano ni un león Y con aguano ni un león Pero soy más peligroso Que la baja de tazón Estás disfrutando de sesiones Experienro No hay guabina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video